Pues así es, Pablo, vamos a hablar de la aerolínea de mayor crecimiento en el país. Estamos hablando de Amazona, porque ahora llegamos a más festín. Nos contamos con un jet de última generación, moderno, cómodo y veloz. Somos Amazonas, la línea aérea. Anuncia y el arribo de sus nuevas rutas a Santa Cruz, Tarica y Cusco. Comunícate hoy mismo al número 2220848 o visítanos al sitio web www.amazonas.com. En Amazona renovamos nuestra flota de aviones. Súbete a nuestro moderno jet y llega lejos. Ya sabes, Amazona, la aerolínea de mayor crecimiento en el país. Tenemos que irnos a una pausa y enseguida retornamos con más de Talento Boliviano. Por favor, les voy a contar que estamos con una propuesta. Gracias a la gente de Amazonas increíble. Con el Bombarder CJ200, que es sinónimo de modernidad, comodidad, seguridad, aviones con nuevas rutas. Solamente en Amazonas. Y ahora están volando de la base a Santa Cruz todos los días. Sí, hoy pueden consultar ya mismo las tarifas y los itinerarios con toda la gente de Amazonas. Pasajeros del jet más moderno, cómodo y seguro del país. Ahora pueden abordar el avión. Se están estrenando destinos y una flota de aviones de última generación solamente en Amazonas. Además, te cuento que pueden descubrir la capital del Imperio del Sol tres veces por semana. Sí, vuelan a Cusco tres veces por semana. Impresionante promoción solamente en Amazonas. Y si no, que me lo cuente usted, Salvador, o Mario, la gente que está volando con Amazonas. Exactamente, Pablo. Le voy a contar y queremos enviar un saludo a todo el directorio por la confianza en el programa. Pero lo más importante es que de aquí a fin de año, cinco aeronaves Bombardier Ejecutivo, donde 50 pasajeros viajan como si fuese en primera clase al mejor precio. Yo fui a la FAT en 45 minutos por 620 bolivianos. Extraordinario. Por favor, oiga, qué precios y además, qué velocidad. Ahí está la super promoción solamente con Amazonas. Bueno. La vida es un viaje en el que cada recuerdo. Muy bien, Salvador, estamos hablando de este hermoso viaje y nadie mejor que usted para contarme la experiencia de viajar en Amazonas. Evidentemente, Pablo, porque son los Bombardier más modernos, ejecutivos, que tienen los asientos de cuero, más distancia entre los asientos. Lo más importante, como son de 50 pasajeros, rápidos, súper seguros, de lo más seguro que vuela ahora mismo en Bolivia, de encima a un precio excepcional. ¿Sabe lo que me costó el otro día volar Santa Cruz, La Paz? 45 minutos y solo 620 bolivianos. Pero rapidísimo. Y 620 bolivianos. Puntual como ellos son. Fantástico. Y quiero decirles, atención, que el 222-0848 es el teléfono que los recibe. Y este sitio web, atención, www.amazonas.com. Repito el teléfono. Triple 2-28-0848 y www.amazonas.com. En Amazonas están renovando la flota de aviones. Ustedes pueden subirse a Superjets que llegan cada vez más lejos. Claro, efectivamente. Y lo más importante, que van a cada mes, uno, uno nuevo. Este año van a terminar con 5 aeronaves. Próximo año con 10 van añadiendo nuevas rutas a un precio excepcional. Y no deja de ser una compañía turística de primer orden, pero con vuelo diario. La Paz, Puzco, como han dicho, muchas rutas más. Bueno, y algo más que les quiero contar, atención, mientras ven estas imágenes promocionales, es que Amazonas ahora viaja a la capital del Imperio del Sol. Sí, están viajando tres veces por semana, sí. Vuelan a Puzco tres veces por semana. Solamente con... Es evidente, porque ¿qué? La máxima calidad, el máximo confort, seguridad y buen precio para viajar a un montón de destinos con Amazonas. Solamente con Amazonas. Vuelen ahora y les repito, acá les doy el número 222-0848. Pero ahora tenemos, me parece que tenemos invitados a la hora. Bueno, a ver qué tenemos ahora con Karen y Jimena. Algo especial que nos están preparando. Hay alguien más, vamos. Y nos vamos a ir con más.